Paulito está, ahora sí está, bueno, 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 terrible, eso es una cosa increíble esa vista. Sí, sí, tenemos todo lo que es el canal allí tras nuestro, porque bueno, estamos ubicados en el barrio Pipo, barrio, calle Los Mires, de 1900, bien cerquita, y bueno, vamos a estar charlando sobre un ciclo de charlas que ya se está brindando, que está a cargo de la Fundación Arte y Cultura, porque tiene que ver con lo que es, dame un segundo, porque ya está contigo. No es fácil, sí, sí, no es fácil, no es fácil, no es fácil. Yo voy a arreglar la tabla porque ni yo me acuerdo. Buenas tardes a todos, ¿cómo hablan? ¿Qué es la permacultura y sonó? Ahí estamos, permacultura. Permacultura, así es. Ahí está. Bueno, la permacultura es un conjunto de conocimientos que hacen una, digamos, una propuesta de desarrollo tanto de los ciudadanos, de los individuos, en contacto con el hábitat en el que se encuentra, en una forma armónica y tratando de respetar procesos biológicos y naturales. Dentro de la permacultura está basado en unos principios éticos, que son tres muy simples, y después unos de diseños que son más amplios. Bueno, y esto viene en conjunto porque es permacultura y zonificación. Sí, esa es la primer charla de que se va a dar el lunes 5 de julio, de 20 a 22 horas, en una plataforma Zoom, perdón, lo arregló. El disertante es Luciano Cordón, permacultor, formador en permacultura y educador ambiental también. Él va a dar una charla de lo que es introducción a permacultura y zonificación. La zonificación es un concepto que se utiliza en el diseño de espacios de base permacultura, digamos. Bueno, si se quiere algo muy nuevo, porque hay que estar dentro de lo que es lo agrícola para tener mucho conocimiento, o no para aquel que está también ya acostumbrado a lo que es el cultivo, ¿no? Es interesante que, bueno, la permacultura rápidamente se la vincula a cuestiones agrícolas y agricultura, pero en este caso está buena la charla porque va a ampliar el margen de visión que tenemos de la permacultura, que está relacionado a todas las actividades de los humanos en su vida diaria, tanto es el hábitat, el agua, los recursos, el hábitat como la casa, el lugar que ocupamos, la relación con el entorno, la zonificación, que es un concepto que se usa en el diseño, permite hacer un análisis en las zonas donde uno va a entablar un proyecto. Un proyecto puede ser una casa, una huerta, una fábrica, y la permacultura permite utilizar un montón de conceptos, de diseños y conceptos que van a hacer interacción con esas cosas que ocurren en el lugar, la mejor forma posible y sostenida, ¿verdad? Claro, te enseña básicamente a usar esto que es el diseño del lugar, porque sirve para todo, no para lo que es la agricultura, porque, claro, está basado, en primer término, se toma como lo agrícola, ¿no? Sí, y la base de la permacultura es hacer una cultura permanente, porque así lo forma la palabra, y sostenido en el lugar y en el ambiente en que se encuentre, que sea perpetuo sin dañar y así hacer un equilibrio con el entorno. Bueno, entonces será este próximo lunes, ¿eh? Lunes 5 de julio de 20 a 22, es en la plataforma Zoom, para inscribirse se deben contactar al Instagram o Facebook de la Fundación Arte y Cultura de Ushuaia, así figura en las redes, y ahí pueden solicitar el link de inscripción, este ciclo de charlas, esta primera charla es una de cuatro, que será un ciclo de charlas de invierno, que está propuesto para julio y agosto, más información va a haber en las redes, con ánimo de colaborar con el Taller Verde, que se está creando y desarrollando en la sede de la Fundación Arte y Cultura de Ushuaia. Andrés, por lo que nos contás, bueno, este ciclo de charlas está dirigido a cualquier interesado, ¿no? Básicamente a un grupo en sí. Sí, es abierto a todo el público, y la idea es para que tengan un primer concepto de lo que es la permacultura, por eso arrancamos con esta charla. Ya la segunda se va a hablar de cuestiones más específicas, como tratamiento de aguas con plantas y baños secos, y después va a haber otra charla de lo que podríamos llamar la cultura en transición, un concepto más amplio de cómo es la cultura en los lugares donde se desarrolla. Y para finalizar el ciclo de charlas, vamos a estar hablando de construcción de domos geodésicos con alguien local de aquí. Bueno, perfecto. Bueno, bastante importante e interesante, ¿no? Por lo que nos decía Andrés, este ciclo de charlas de invierno, que hay mucho para tener en cuenta, porque esto se puede tomar como para cualquier cuestión en nuestra vida personal. Sí, realmente, yo, bueno, cuando me introduje en lo que es la permacultura en el estudio, realmente los conceptos que tiene de diseño, más allá de los éticos, que son muy importantes, que es una buena filosofía para, digamos, desarrollarse en la vida, los de diseño son muy interesantes porque se pueden aplicar en muchos ambientes donde raramente podemos considerar que podrían ser aplicados, pero sorprende realmente que se puedan usar y son muy útiles y eficaces en varios conceptos, como el energético, el sostenido en el tiempo para la actividad que se... Sí, más que nada en estos tiempos que corren, ¿no? Porque todo se tiene que cuidar y todo tiene que hacer con un proyecto y un diseño fundamental para cuidar espacios y demás, ¿no? Sí, y básicamente la permacultura invita a utilizar patrones de diseño que ya están en la naturaleza y funcionan muy bien y, bueno, dar ambientes para poder observarlos, identificarlos y... o sumarse a ese diseño ya natural que existe en el lugar, que podemos hablar desde la bajada de agua hacia dónde va y no hacer algo, construir al revés, los techos, bueno, se pueden ver muchísimas cosas. Y la idea es poder, bueno, cualquier actividad humana esté basada en esos diseños para que sea lo más sostenido y ambientalmente amigable. Perfecto, entonces ya lo sabemos, para todos los interesados, comunicarse a través de las redes para lo que es este ciclo de charlas de permacultura y zonificación que está ya próximo este lunes 5, como bien nos decía Andrés Miriam. Perfecto, muy, pero muy interesante. Gracias, Paulo. Y encima, viendo esa maravilla atrás, ese paisaje, qué decirte, una nota divina. Muchísimas gracias. Más que nada, no, el agua, hay que cuidar el agua. Mucho, y gracias Andrés también por su tiempo. Gracias Andrés. Hasta luego.